Con el cofino a pie en la guitarra, ole Con el cofino a pie en la guitarra, ole Con el cofino a pie en la guitarra, ole Con el cofino a pie en la guitarra, ole La luna leita tan cierto, un ray blanco de coma, la luna leita tan cierto, un ray blanco de coma. La Luna leita tan rск. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.